Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este primer video de la serie de WordPress vamos a aprender a crear un comic song o una página en construcción aprovechando una plantilla, ¿vale? Vamos a ver cómo crear un template, cómo insertarlo en WordPress y cómo hacerlo de forma simple y fácil. Bueno, primero que nada, recuerden que WordPress tiene una carpeta que se llama WP Content y dentro de esa carpeta están los temes, que serían los templates. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar en Google, vamos a buscar una página de construcción, página, construcción, HTML. Vamos a buscar una plantilla que no es que nos guste, digamos. A ver. Aquí, página de construcción, la página de chainplate. Ok, 10 plantillas de página de construcción, esta misma. Y fíjense que aquí tenemos varias. Esta misma, Gravity en construcción. Bueno, estas son de pago. Vamos a buscar unas que sean free. Plantilla de página web en construcción, por ejemplo. Ok, descargar comisón. Vamos a ver si lo podemos descargar. Y ahí está. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es copiar esta carpeta y la vamos a pegar en los temas. ¿Vale? Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a renombrarla. Ah, disculpen. Vamos a descompactarla. Ok. Acá está. Y aquí le vamos a quitar eso que dice HTML. Vamos a probarla. A ver cómo se ve. Está bonita. Muy bien. Y ahora vamos a manualizar la obra. Bueno. Lo primero que necesitamos es que el style necesite una información en la cabecera. Esta información vamos a sacarla de Jimmy G-Hub. Vamos a ir a T-M primero. Le voy a dejar el link en la descripción del video. Y vamos a entrar donde dice style. Y copien esto que está acá. ¿Vale? Eso lo vamos a pegar arriba en el style. Y aquí vamos a ponerle el nombre. Que sería comisón. Acá le vamos a poner eso. Muy bien. Estamos modificando el fichero de estilo. Excelente. Muy bien. Ahora. Este que dice index. Index HTML. Vamos a ponerle index.php. Muy bien. Ahora vamos a abrirlo con code. Vamos a seleccionar code. Y abrimos la plantilla de WordPress con code. Entramos al index.php. Y fíjense. Que las rutas están estáticas. ¿Vale? Vamos a. Vamos a ver las rutas. Imagen. Está estática. Lo ven ahí. Y estas rutas están estáticas. Y estas rutas están estáticas. ¿Vale? Entonces. Hay una función que se utiliza en WordPress para saber las rutas de la plantilla. ¿Vale? Esa función. Te la voy a explicar cuál es. Que se llama. PHP. Blog. Info. Acá está la función. ¿Vale? Entonces. Lo que tenemos que hacer es. Acá. En esta posición. Fíjense. Antes del. H. Después del href. Vamos a seleccionar todos los href que tenga. Tengo acá. Acá tengo. Pero bueno. Estos están vacíos. Por lo tanto. Estos no me interesarían. Solamente me interesarían. Estos de acá. Vamos a seleccionarlo. Bueno. Vamos a ver. Aquí los tenemos. Y. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo de esta forma. Le vamos a poner. Esto que está acá. Slash. Así. Vamos a ponerlo en todas las posiciones. Y esto que permite. Es que vayamos a la ruta. De una forma. Simple. En WordPress. A estas rutas. También hay que arreglarla. Esta que está acá abajo. Le voy a dar control D. Esta si la voy a hacer masiva. Y le voy a poner el Slash. Vamos a revisar ahora. Esta ruta está bien. Estas. Ya están. Ya están relativas. Esta también está relativas. Y estamos listos. Muy bien. Entonces. Una vez que hicimos eso. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Ir a nuestro WordPress. Vamos a recargar. Esta pantalla. Bien. Y. Vamos a ver. Se llamaba. Tengo TM1. Tengo TM1. Comisón. Y. No me aparece todavía. Vamos a ver. Por qué no aparece. Vamos a hacerla. La verdad. Comisón. Ok. Evening. Tengo el index. Tengo el style. Vamos a recargar el style. Está bien. Se llama. Comisón. Evening. Perfecto. Y. Ahí debería estar ya. Vamos a recargar. Acá está. Lo ven acá. Vamos a pulsar. Fíjense ahora. Tengo. Tengo a WordPress. Vamos a abrir. Un nuevo navegador. Vamos a quitar el puerto este. Y directamente acá. Y tengo. Bueno. El WordPress estándar. Digamos. Vale. Entonces vamos a activar el nuevo tema. Entramos a apariencia. Seleccionamos tema. Y pulsamos sobre activar. Entonces recargamos la página. Y listo. Hemos creado una plantilla. En construcción. Y bueno. Ahora le voy a explicar. Hacer algunas pequeñas. Modificaciones. Por ejemplo. Si quieres modificar. Este texto. O el website. Comisón. Lo que tenemos que hacer. Es abrir el tema. Abrir el index. Que es donde está esa palabra. Vamos a abrirla con sublime. Por ejemplo. Control F. Y lo buscamos. Acá está. Y le ponemos lo que tú quieras. Por ejemplo. Este sitio. Está en construcción. Muy bien. Una vez hecho eso. Regresamos a WordPress. Vamos acá. Acá lo tenemos. Recargamos la página. Y como pueden apreciar. Automáticamente se modifica. Vale. Bueno. Espero que les haya parecido interesante. La creación de esta plantilla. Para hacer una página en construcción. Que realmente es bien útil. Cuando estamos diseñando. Nuestro sitio web. En WordPress. Ahora si me despido. Recuerden. Mi nombre es Marlon. Soy desarrollador de Odoo. Y bueno. También me gusta de repente. Hacer algo diferente. Como este video. Que lo hicimos de WordPress. Si te gustó el video. Y quieres más videos de WordPress. Bueno. Dale un me gusta. Y nos vemos.